Bueno, nos conectamos en este momento con Karen Juárez, ella nos platica de dos temáticas a la hora, pues a esta hora, ¿no? En la noche del domingo, vamos a hablar del tránsito y por supuesto del frente frío que nos está pues afectando a los guatemaltecos. Adelante, Karen. Gracias, muy buenas noches y nos hemos trasladado a la calzada Roosevelt, donde ya como ustedes podrán observar, las rutas se encuentran completamente libres debido a que no hay una alta carga vehicular. Cabe mencionar que los carros están pasando con total fluidez rumbo hacia el trébol y de igual manera del área en donde nosotros nos encontramos ubicados, que es el periférico hacia, pues yendo como a Misco. Esta es la ruta en la que nosotros nos hemos encontrado para trasladarle la información sobre si usted piensa salir pues y tomar esta ruta. Cabe mencionar que se encuentra libre de tráfico vehicular. Asimismo, también cabe mencionar que si usted va a salir es importante que se abrigue bien debido a que se registrarán fuertes vientos que están alcanzando unas velocidades de entre 50 a 72 kilómetros por hora en algunas regiones del norte al centro del país. Y esto pues asociado al acercamiento de un frente frío que se está acercando a esta área. También cabe mencionar que si usted observará hoy el fenómeno de eclipse total de luna, también se abrigue bien por estas situaciones climáticas que le acabo de mencionar. Y es que esta duración del eclipse total de luna tendrá una duración de alrededor de tres horas con 17 minutos, iniciando a las nueve y media de la noche. Así que estas son las condiciones a esta hora de la noche. El tráfico está completamente fluido a la altura de la calzada Roosevelt y asimismo también pues que tomen en cuenta las recomendaciones en cuanto a abrigar a las personas de la tercera edad. Y también aquellos que son pequeñitos también que es importante que ellos estén bien abrigados de acuerdo a estas condiciones climáticas. Y también si usted saldrá a observar este fenómeno astronómico del eclipse total de luna. Con esta información retorno al estudio.